¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estamos? Hoy os traigo tres ejercicios fundamentales que a mí me han ayudado muchísimo a mejorar mi técnica, mi resistencia y mi velocidad dentro del pedal individual. Quiero decir antes de empezar el vídeo que, como veis, yo a la hora de practicar todos los ejercicios de pedal individual, el ton base me lo pongo donde tendría que estar la caja. Y esto lo hago por dos motivos. El primero, el ton base rebota muy mal y tienes que practicar muchísimo para conseguir un sonido limpio, tanto con las manos como intercalando manos y pies. Y en segundo lugar, como a mí me gusta practicar los ejercicios con el ton base, si no lo pusiera delante mío tendría que estar forzando mi equilibrio al estar girado hacia un lado. Me gusta muchísimo más practicar en una posición centrada habiendo movido el ton base de la derecha al centro de la batería. Dicho todo esto, os he puesto una intro de un ejercicio en 5x4 muy complejo y la verdad no me interesa en absoluto abordarlo en este vídeo. Ese ejercicio no es más que el resultado de horas y horas y horas de práctica a lo largo de mucho tiempo. Representa la cúspide de lo que queremos alcanzar, pero primero es fundamental atacar los cimientos de vuestra técnica y de toda vuestra postura para poder mejorar desde la base y finalmente ser capaces de alcanzar velocidades o ejercicios tales como el que os he puesto de intro. Bien, pues vamos a ello. Voy a abordar los ejercicios de la siguiente manera. Vamos a denominar a las corcheas parte A, a los tresillos parte B y a las semicorcheas parte C. Teniendo eso en cuenta voy a crear tres ejercicios. El primero, transiciones entre corcheas y tresillos. El segundo, transiciones entre corcheas y semicorcheas. Y el tercero, vamos a juntar los dos previos para crear un ejercicio completo. Muy bien, pues vamos a ello. El funcionamiento es muy sencillo. Solo quiero que tengáis en cuenta un par de cosas. La mano izquierda marca constantemente el tiempo. Y la figura que van a reproducir nuestro pie derecho y nuestra mano derecha siempre va a empezar por la mano y no por el pie. Quiero que todos los ejercicios los practiquéis haciendo esto. Y no esto. Lo cual no quiere decir que sea inútil, sino que lo abordaremos dentro de otros ejercicios. Vamos adelante con el ejercicio número uno. Transiciones entre corcheas y tresillos. El ejercicio número uno, tocado despacio, sonaría así. Lo voy a hacer más rápido para que podáis ver cómo se comporta todo el sistema músculo esquelético a la hora de alcanzar distintas velocidades. ¿Ok? Vamos pues con el ejercicio uno a toda velocidad. Quiero que vigiléis, sobre todo, la precisión y la limpieza entre vuestros golpes. Si podéis practicar con un metrónomo, mejor que mejor. No seáis como yo, que soy un hijo de la gran puta. Vamos adelante pues con el ejercicio número dos, que se compone exacta y absolutamente de lo mismo. Pero en este caso vamos a transicionar entre semicorcheas y corcheas. De manera que el ejercicio uno, tocado despacio, sonaría tal que así. Bien pues, el ejercicio dos va a resultar un poquito más difícil ya que la semicorchea tiende a ser más rápida que el tresillo. No obstante, se puede practicar y practicar hasta alcanzar distintas velocidades. Voy a hacer un ejemplo de este ejercicio número dos a una velocidad un poco más alta. Vamos con ello. Estupendo, pues por último lo que vamos a hacer es aunar esos dos ejercicios para crear un tercero. El tercero es el que yo más utilizo ya que mezcla los dos previos y no hace falta centrarse entre silla o semicorchea siempre y cuando ya tengas claros los fundamentos de cada uno de ellos. Vamos pues adelante con el último ejercicio. La estructura del último ejercicio es muy sencilla. A, B, A, C. Por lo tanto, corchea, tresillo, corchea, semicorchea y repetir hasta la náusea. De nuevo, lo digo una y mil veces. Esto es cuestión de práctica. Todo es cuestión de práctica. Si no sale, se practica. Y si no sale a una velocidad, se practica más lento. No hay ningún misterio y no es más que una cuestión de echarle las horas. No es el pedal, no son las baquetas, no es el sillín, no son los platillos y no es nada más que una cuestión de coditos, sentarse y practicar. Vamos a darle caña al ejercicio número tres, tocado despacio. Estupendo, pues como veis, ese ejercicio combina todos los anteriores y resulta una manera muy interesante de practicar las distintas mociones de nuestro cuerpo y su manera de expresarse en función de qué tipo de nota estemos tocando. En las notas más largas tiende a moverse toda la pierna, en las notas un poco más rápidas, como pueden ser los tresillos, tiende a afalcarse la pierna y reducir ese movimiento para conseguir un poquito más de velocidad. Y en las semicorcheas directamente la pierna está muerta y el movimiento proviene de nuestro tobillo. La pierna no está realizando ningún tipo de presión. Vamos a practicar este último un poco más rápido para ver cómo sonaría. ¿De acuerdo? Eso sería todo por hoy. Os dejo aquí estos tres ejercicios, son vuestros deberes. Entonces, practicadlo, cabrones, es cuestión de práctica, no me seáis vagos y luego me vengáis con preguntitas. De nuevo, pequeño resumen, coger el florton, ponerlo en el lugar de la caja, el tiempo se marca con nuestra mano izquierda y viajamos entre las distintas subdivisiones alternando entre la misma figura. Mano derecha y pie derecho. Os mando un abrazo, espero que este vídeo os haya gustado, nos vemos en los próximos vídeos y si os ha molado, como siempre, dadle al puto like que me viene de lujo y suscribíos, suscribíos, suscribíos para ver esta cara de gilipollas tantas veces como me salga a mí de los huevos. ¡Un abrazo, gente!